Música Un tema fascinante, ¿cómo será ella? ¿Tendrá también una mentalidad de dictadora? ¿O todo lo contrario? ¿O cómo será? ¿Llevará una carga pesada de ser la hija de su padre? ¿O será capaz de deshacerse de ella? Todo eso me parecía absolutamente interesante y fascinante y me adentré con muchas ganas. La inspiración para escribir Palabra de Judío viene de tiempo muy, muy remoto, no diría medieval, pero casi. Justo al año después que se publicara El Puente de los Judíos, estamos hablando de 2008, casi unos 12 años, tuve muy clara la continuación natural de esta novela de aventuras donde además habría una reflexión importante a propósito de la importancia de las palabras. Las palabras como estas piedras básicas, fundamentales. Piedrasán.